Hola, bienvenidos todos y todas una vez más a su canal Brain Untoof, donde normalmente hablo de LaTeX. Hoy les quiero hablar de editores de código, unos orientados específicamente al trabajo del desarrollo de documentos con LaTeX y otros orientados al desarrollo de código, es decir, editores de propósito general. Para empezar, quiero mostrarles Techmaker. Techmaker es un editor de código que fue quien me recibió en el mundo LaTeX, es decir, cuando yo venía de ser un usuario de Windows, en Windows utilizaba un editor también muy profesional, que no es específicamente de LaTeX, que se llama Scientific Workplace. Una vez hice la migración a NewConLinux buscando aplicaciones y buscando cómo conseguir alternativas a las aplicaciones que normalmente utilizaba, me conseguí con Techmaker y empecé a aprender a utilizar LaTeX. Y el editor que me dio la entrada al mundo LaTeX fue Techmaker. Techmaker es un editor que a mí me gusta mucho porque en esencia, a ver, por aquí voy a abrir un documento de Techmaker, de LaTeX en Techmaker, en esencia es un editor que tiene un muy buen nivel de personalización, pero que al usuario recién llegado le brinda todas las herramientas y todas las posibilidades para que tenga una bienvenida cómoda y agradable al mundo LaTeX. En particular tiene la posibilidad de disponer de un sinnúmero de atajos mediante clics, mediante lo que yo llamo la coordinación, el sistema de coordinación mano-ojo. Tiene entonces un sinnúmero de posibilidades para que el usuario pueda tener acceso, por ejemplo, a todos los símbolos y simplemente dando clic aquí y allí pueda acceder a los diferentes comandos para construir su documento. Luego es una muy buena alternativa para el usuario que está recién llegando a LaTeX y que necesita tener todas estas herramientas a mano. Tiene visor de PDF integrado, aunque también se puede configurar para que tenga visor externo. Tiene el acceso a los comandos para acceso rápido, por ejemplo, para cargar todos los paquetes de matemáticas desde un solo clic. La definición de ambientes para listas, para espaciado, inclusión de gráficas, por ejemplo, el asistente para incluir gráficas es muy útil porque le permite seleccionar el archivo que va a incluir y además le permite determinar cuál va a ser el caption, determinar cuál va a ser la posición, si va a estar centrado o no, la posición del caption, si es arriba o abajo. Entonces, es un editor bastante amigable con el usuario, con el que está recién llegando a LaTeX. Por ejemplo, tiene un menú de asistentes que permite acceder, por ejemplo, rápidamente a crear una tabla, filas, columnas y hacer ciertas configuraciones. Pues, vuelvo a decir, es un editor que es bastante amigable con el editor que está recién llegando. Yo lo recomiendo para aquellos usuarios que hasta ahora están ingresando a la generación de documentos con LaTeX yo les recomiendo muchísimo utilizar TechMaker. Dentro de las opciones de configuración del editor vamos a encontrar la posibilidad de utilizar Syntec que permite sincronizar, hacer búsquedas en el documento y llegar rápidamente al código. Vamos a verlo por acá. Yo puedo explorar el documento y con Control-Click me va a llevar a la parte del código en donde encuentro esa parte del documento PDF. Entonces, es una opción de manejo que hoy en día es muy común, pero cuando yo conocí LaTeX esa opción no era muy común utilizarla. Y es muy bueno, vuelvo a decir, para los usuarios que están recién llegando a LaTeX, mi sugerencia es utilizar TechMaker que es un editor muy completo. Dentro de las opciones de configuración de las que dispone están los diferentes motores de compilación. Está la opción incluso de utilizar Swave antes de PDF LaTeX. Para quienes utilizan, por ejemplo, R y quieran incluir llamado a scripts de R o a bloques de código R dentro del documento, pueden utilizar código R, compilar primero con Swave para ejecutar el código R y traer el resultado de la compilación al documento LaTeX y después ejecutar la compilación con PDF LaTeX. En términos del editor, además de la configuración de fuentes y además de la selección de diccionario para la corrección de ortografía, tiene dos temas, el tema por defecto que es el tema claro y el tema oscuro, pero además le permite al usuario, con doble clic, cambiar el color. Cambiar el color, que si de pronto dentro del tema oscuro, dentro del tema claro, hay algún color dentro del resaltado de sintaxis que no le gusta mucho, que quiere cambiarlo, que prefiere otro, puede cambiar y seleccionar el color que esté a su conveniencia. Y preparando este video me encontré con que utilizarlo. Subversion como control de versiones no es un sistema que yo conozca, no lo he utilizado, pero de pronto a alguien le interese utilizar Subversion como control de versiones y Techmaker dispone de eso. Y dentro de los atajos de teclado no permite utilizar generadores de código, que es una característica de editores de código avanzados, como los que les voy a mostrar enseguida. No permite entonces utilizar generadores de código, pero ni editar los atajos o las acciones que están aquí ya puestas, pero son muchísimas de las que dispone. La mayoría no tienen atajo de teclado asignado, porque pues son muchísimas, pero ustedes pueden asignar a su conveniencia. Tiene un punto en contra, digamos, y es que al asignar los diferentes atajos en teclado que usted puede colocar aquí, no le advierte si el atajo de teclado ya ha sido asignado a otra acción. Entonces puede generar, tener dos acciones asociadas al mismo atajo de teclado y pues no se va a ejecutar ninguna de las dos. Por ejemplo, si usted va a utilizar generación de gráficos o de ambientes de figura, directamente en el código, es un ejemplo que yo configure por acá, a ver si encuentro esa configuración. Aquí está, control, para figura, aquí está para iniciar una figura, se le puede asignar la ataja de teclado, con doble clic usted asigna la ataja de teclado que quiera, pero una cosa que yo he hecho en carencia es que no puedo editar la acción, que eso es a lo que uno le llama en generación de código, configurar los generadores. Pero pues es muy fácil, una vez usted lo tenga en el código, utiliza el atajo de teclado y le genera el código que trae por defecto. Entonces tiene una buena posibilidad de utilizar generadores o utilizar atajos de teclado y es un editor de código que vuelvo a decir, a mi modo de ver, es lo suficientemente cómodo para el usuario que recién está llegando a trabajar con la tech, que hasta ahora está aprendiendo a trabajar, tiene suficientes ayudas. Hay quienes dirán que mejor editor es TechStudio. Yo nunca he utilizado TechStudio, no me gusta TechStudio porque es demasiado colorido, o sea, tiene el resaltado de sintaxis utilizado. Es demasiado colorido. Mi preferencia siempre ha sido asociada a editores de código que sean muy planos en su presentación e incluso en la interfaz gráfica. De TechMaker me gustó que podía ocultar todas esas herramientas que tenía alrededor, todas esas barras, entonces podía ocultarlas. Seguramente que en TechStudio también se puede hacer así. No conozco TechStudio y habrá quien diga que TechStudio es un mejor editor y tal vez más adecuado para quien está empezando a trabajar con la tech que TechStudio. Pues está muy bien. Y es más, los invito y las invito a que en los comentarios me dejen sus opiniones al respecto de los editores que les estoy presentando, que son, que es lo que les estoy presentando es mi experiencia, los editores que a mí más me han funcionado para aprender a andar, a caminar en el mundo la tech. Pero pues también que nos dejen sus sugerencias sobre otros editores. Está bienvenido y para eso están los comentarios. Otro editor del que les quiero hablar a ver, por aquí es Atom. Atom es un editor de código que yo conocí después de TechMaker. Es un editor que conocí buscando una alternativa más liviana en cuanto a interfaz gráfica, en cuanto a que no tuviera tantos botones ni tantas ayudas ni tantos asistentes, sino que fuera lo más plano en su interfaz gráfica. Habrá quienes digan que existe BIM o NeoBIM o IMAX que tienen posibilidad de generar y compilar documentos late y están bien y son editores súper geniales y súper potentes. Nadie puede negarlo, pero personalmente no me gustan. Alguna vez trabajo digamos que tenga que hacer una edición rápida con NeoBIM o algo con IMAX, pero no son los editores de mi preferencia. Vuelvo a decir, en los comentarios podemos debatir un poco sobre esto. Yo conocí Atom que es un editor no específicamente de Latex, sino es un editor de propósito general y lo conocí buscando un editor que fuera más plano en cuanto a interfaz gráfica. Me gusta mucho Atom, la interfaz gráfica es muy simple, pero las posibilidades que tiene son geniales. Por ejemplo, poder abrir, poder disponer de tener varios archivos abiertos al mismo tiempo, incluso varios documentos PDF porque uno puede hacer dividir la ventana en cuantas secciones quiera y cada una de esas secciones puede separarla más. Entonces, esas posibilidades por ejemplo me parecen súper importantes en Latex cuando uno está trabajando por ejemplo o en desarrollo de código cuando está trabajando con diferentes archivos. Si se trata de un documento que tiene varios archivos si ustedes pueden ver cómo en diferentes paneles puedo yo abrir diferentes archivos y trabajar sobre los mismos archivos al mismo tiempo. Entonces, es un editor que es muy bien desarrollado que tiene estas características que son muy buenas pero además por ejemplo que tiene la posibilidad de tener una terminal integrada dentro del mismo editor para que uno no tenga que estar saltando entre herramientas o entre ventanas porque tiene la integral allí mismo integrada tiene también control de versiones mediante git y github entonces me va a permitir que cuando utilice control de versiones pueda utilizar git para utilizarlo localmente o github y el complemento de git y github es realmente muy bueno es muy fácil de trabajar incluso el complemento para utilizar git elimina un poco el uso de tantos comandos por terminal para quien no disfrute mucho el estar utilizando el git status el git add el git commit el uso del complemento para git es muy bueno porque le permite hacer commit o sea hacer las cosas dando click aquí y allí es muy bueno ese complemento y finalmente les voy a presentar yo de esto cuál es la configuración que yo utilizo en Atom por si alguien está utilizado interesado en utilizar Atom yo normalmente lo que utilizo para compilar documentos LaTeX a ver esperen me cierro aquí este panel de abajo correcto y les muestro mis preferencias para configurar LaTeX y para generar documentos LaTeX con Atom yo utilizo Language Asyntope para que es un complemento específicamente para el lenguaje de programación Asyntope con el cual se pueden generar muchas gráficas integradas incluso dentro del documento LaTeX cuando se compila con Asyntope LaTeX Language o Language Latex para el resaltado de sintaxis Language Wave que se utiliza para específicamente para Wave que es lo mismo que hace Swave pero con Python con código Python el compilador específicamente la herramienta de compilación que es LaTeX en las opciones de configuración de este plugin ustedes van a poder seleccionar el motor de compilación van a poder seleccionar una característica de la que también dispone Techmaker y la mayoría de los editores de LaTeX hoy en día que es generar o designar un directorio al cual van todos los archivos de compilación como son los auxiliares los logs todos los archivos auxiliares de compilación que van a un directorio aparte allí está mejor dicho todas las opciones con las que ustedes pueden configurar su editor por ejemplo la selección del visor de PDF externo que puede ser ocular que puede ser satura pueden ser diferentes editores o pueden utilizar el editor el editor de PDF que está integrado que aquí trae para Atril para Evinz ocular PDF todos los editores de código disponibles todos los visores de PDF disponibles si quieren tener ustedes una terminal integrada yo les recomiendo utilizar el complemento platformio IT terminal que es super super genial para tener la integral integrada la terminal integrada directamente en el editor que que problema tiene Atom es muy costoso en recursos sobre todo en RAM y sobre todo cuando se compila documentos LATIC cuando ustedes van a hacer la compilación de documentos LATIC con Atom tienen que disponer de una buena capacidad de memoria RAM en sus máquinas porque se va a elevar el consumo exponencialmente entonces si tienen máquinas de bajos recursos en particular de RAM Atom no es una buena opción pero si disponen de máquinas con generosa capacidad Atom es una excelente opción es software libre otro editor de código mi editor de código favorito es PyCharm lo tengo por acá PyCharm es un editor de código que no es un editor de código es un ID de desarrollo profesional orientado a Python pero que tiene la capacidad de integrar otros lenguajes de programación en particular tiene la capacidad de integrar la producción de documentos de LATIC mediante un complemento que se llama Texify entonces PyCharm tiene dos versiones la versión licenciada y la versión comunitaria la versión comunitaria tiene algunas limitantes algunas características que no están integradas como por ejemplo el tratamiento de bases de datos y el tratamiento de computación científica pero tiene la característica de ser software libre la versión comunitaria tiene una licencia Apache 2 que es compatible con GPL3 por lo tanto es software libre se puede descargar de forma gratuita y si lo que se quiere es un editor de LATIC la versión comunitaria es más que suficiente para tener un excelente editor de LATIC que es software libre además PyCharm como les digo es todo un ID de desarrollo que es súper espectacular por tanto brinda todas las características que uno quiera utilizar en el momento de utilizar PyCharm o en el momento de que usted haya instalado PyCharm para disponer de compilación de documentos LATIC lo que debe hacer es instalar un plugin este plugin es se llama donde están mis plugins por aquí se llama Texify entonces una vez ustedes han instalado el editor van a buscar Texify que es el complemento para poder compilar documentos LATIC desde PyCharm y las opciones que tiene son espectaculares por ejemplo se puede definir diferentes key maps dentro de esos key maps usted puede seleccionar para quienes estén acostumbrados a utilizar Sublime Text pueden utilizar el key map de Sublime Text yo utilizo el de IMAX por defecto siempre las opciones de configuración del editor están por aquí en las opciones de configuración donde se puede seleccionar el motor de compilación donde se puede seleccionar las diferentes comandos de compilación como el Shell Escape y el Write18 para cuando uno utiliza por ejemplo TKZ FCT para utilizar GNUplot el formato de salida la distribución de Latex que vaya a utilizar aquí están todas las opciones de configuración que usted quiera definir para su complemento o plugin de Texify además tiene una cosa fenomenal permítanme aquí voy a hacer un un ensayo ok a ver si puedo hacer rápidamente aquí una muestra de una funcionalidad muy buena que tiene PyCharm esperenme hago aquí unos aquí es TixPicture y aquí es también TixPicture a ver a ver aquí TixPicture ok aquí es TixPicture muy bien listos yo voy a dibujar rápidamente un segmento nada más para mostrar una característica muy buena que tiene que tiene PyCharm y es que cuando vamos a mirar por aquí en Latex a ver si está por acá no está aquí en ejecución en herramientas cuando yo selecciono Latex tiene estas dos herramientas súper geniales que son el previsualizador de ecuaciones y el previsualización de imágenes Tix usted selecciona el previsualizador y automáticamente antes de compilar el documento se va a ejecutar y le va a permitir ver únicamente el resultado de la compilación del ambiente TixPicture del ambiente TixPicture entonces usted perfectamente puede estar desarrollando y en lugar de ir compilando todo el documento para ir viendo el resultado del ambiente TixPicture que está utilizando puede utilizar el previsualizador de imágenes Tix obviamente tiene integrado una terminal para todo lo que uno quiera hacer desde terminal vuelvo a decir para no tener que ir estar cambiando entre ventanas obviamente tiene el control de versiones con git y github también pero además tiene una herramienta super genial permítanme les muestro por acá porque al ser un editor de código de propósito general está muy bien orientado en la productividad para que uno pueda ser muy muy productivo entonces permítanme buscar por aquí los live templates a ver si encuentro live templates los live templates son básicamente generadores de código como los que les mostré hace un momento en 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 TechStudio que uno puede llamarlos por atajos de teclado los los live templates en PyCharm son mucho más potentes porque trae unos predefinidos pero le permite a usted generar nuevos live templates de tal forma que usted puede utilizar una abreviación una descripción y generar el código que usted quiera por ejemplo a verles voy a mostrar por acá por ejemplo para la ya tiene unos predefinidos pero yo he generado este de tecla ZFST para que me llame al ambiente en text picture y dentro de text picture me defina las tres líneas de configuración de una gráfica con TKZ FST ¿cómo lo hago? aquí le digo control J TKZ y automáticamente me genera pero es que la ventaja de estos con respecto de estos generadores de código con respecto a otros generadores que por ejemplo tiene Techmaker es que usted los puede personalizar y agregar todo el código que quiera dentro de un generador hacer por eso se llaman live templates porque son plantillas en vivo que usted puede llenar con todo el código que quiera y con un solo comando con un solo atajo de teclado llamarlas a todas además la misma versión comunitaria de PyCharm tiene una característica muy buena pero acá la tengo yo instalada que se llama Code With Me Code With Me es un complemento que está disponible en todas las versiones de PyCharm y que permite habilitar o activar una videollamada utilizando Jitsi que también es software libre dentro del mismo editor de código de tal forma que si usted está trabajando con un documento colaborativo por ejemplo puede usted tener dentro del mismo editor y mientras está trabajando en su código puede usted tener la videollamada con todos sus colegas y sus coautores eso es una característica súper importante me parece muy genial porque me permite la comunicación en tiempo real con mis colaboradores cuando estoy trabajando con trabajo que involucre a otras personas ese complemento se instala adicional también pero está disponible para todas las versiones de PyCharm desde la comunitaria hasta la profesional que es la que utiliza licencia los atajos de teclado en PyCharm son espectaculares son de un nivel de eficiencia súper geniales y pues bueno tal vez en otra oportunidad pueda mostrarles más características de PyCharm como les digo PyCharm es software libre es mi editor de código favorito porque es realmente realmente eleva el nivel de productividad entonces seguramente que en mi otro canal en algún momento haga muestre un tutorial completo de todo lo que pueda hacer PyCharm y para terminar voy a hablar de un editor de código de un editor de latex porque este es específicamente de latex que no necesariamente es un editor de código o de latex es decir que no no necesariamente se puede interpretar como un editor porque no es solo un editor les estoy hablando de Overleaf y por qué les quiero hablar de Overleaf porque de forma muy recurrente he encontrado yo un digamos entre comillas debate de lo que si es o no es Overleaf resulta que para opinión de muchos Overleaf es un editor de latex que tiene unos errores gravísimos pero realmente no es así yo tengo aquí un ejemplo cargado específicamente diseñado con un error para hacer mención a aquellas opiniones que hablan sobre lo que Overleaf se presenta aparentemente como un super super error y es que en el editor de código compila y obtiene resultados genera la salida en PDF aun cuando existan errores precisamente por eso aquí he introducido el error porque la crítica que muchos hacen de este editor es que esto está mal porque hace a las personas perezosas entonces convierte a la persona en que se acostumbre a que el editor genere el PDF genera la salida aun cuando tenga errores y entonces se considera que está mal porque si un día se queda sin internet entonces va a tener que compilar sus documentos de forma local y va a tener un problema porque no va a saber resolver los errores mi opinión es que eso no es culpa de la plataforma mi opinión es que es culpa de la pereza de la persona si yo cuando compilo un documento veo que hay un error y lo dejo pasar y me quedo con el PDF porque lo generó pues eso es problema mío eso no es problema de la plataforma y menos cuando Overleaf no es una plataforma orientada a ser un editor de documentos LATEC Overleaf es una herramienta orientada a ser una herramienta de producción académica que su objetivo son los profesionales en investigación las universidades y las empresas que generan documentación de forma masiva de tal forma que la filosofía de Overleaf es permitirle al usuario generar documentos de alta calidad con la mayor simplicidad posible de allí que permitan por ejemplo que el documento se compile aun cuando tenga errores pero vuelvo a decir es que si uno deja pasar el error pues eso es decisión mía incluso el rojito que se ve allí es bastante visible como para que uno diga pues que si el documento tiene un error hombre como yo lo voy a dejar pasar pues corrija el error que tengo yo allí de tal forma que no que no se genere el documento de esa forma eso es responsabilidad mía o pereza mía como usuario de la plataforma pero es que las bondades de Overleaf son muchísimas por ejemplo y esa es la otra cuestión que para poder obtener todas las bondades de Overleaf tengo que disponer de la versión de pago porque la versión gratuita es una versión muy sinceramente muy limitada incluso en el tiempo de compilación un minuto en una versión profesional de Overleaf se tienen cuatro minutos de compilación que en términos de cómputo es muchísimo tiempo entonces en una versión pro de Overleaf usted puede sincronizar sus documentos con Dropbox con Git con GitHub es es espectacular en una versión gratuita no puede utilizar estas herramientas en una versión pro de Overleaf usted puede tener N colaboradores para trabajar en documentos colaborativos en una versión gratuita puede tener solamente uno y por ejemplo cuenta con la opción de tener chat en vivo que es algo similar a lo que ofrece PyCharm con el plugin de Code With Me porque usted puede estar trabajando en un documento colaborativo y estar charlando en tiempo real con sus con sus coautores pero además permite tiene la opción de proponer primero de acceder a las plantillas de las publicaciones científicas y académicas más importantes y además proponer su documento proponer su producción directamente a la publicación desde la plataforma para que sea evaluado si se publica o no se publica tiene control de versiones que además de que como ya mostré puede utilizar control de versiones con Git y GitHub también tiene control de versiones interno que no está disponible en la versión gratuita entonces para poder descubrir todas las bondades que tiene Overleaf pues hay que disponer de una versión de pago muchas universidades le otorgan ese beneficio a sus estudiantes pero a lo que voy es que normalmente el debate en torno a Overleaf lo encuentro relacionado a si compila o no compila con los errores y incluso de forma muy respetuosa se llega a criticar a los usuarios de Overleaf considerándolos que son personas perezosas en el desarrollo de código o mediocres en el desarrollo de sus documentos y eso me parece que es una falta de respeto no solamente con los usuarios y con cientos miles de científicos a nivel mundial que utilizan Overleaf para la producción de sus resúmenes de investigación y de sus papers sino que además me parece que es una posición que choca sobre todo frente a la posibilidad o a la característica que tiene LaTeX de generar como todo el software libre de generar comunidad los usuarios que hasta ahora están llegando al mundo LaTeX y se encuentran con que los reciben con un saludo reticente a una herramienta como Overleaf y con comentarios como que quien desarrolla LaTeX en Overleaf es un perezoso que se va a acostumbrar a no corregir los errores no es la mejor bienvenida no es la mejor forma y sobre todo porque Overleaf no es solamente el editor de código entonces me parece a mí que no es la vuelvo a decir es mi opinión no es la mejor forma de presentar una herramienta y sobre todo porque así como yo lo he hecho con estos cuatro con estas cuatro herramientas que les he presentado esa es mi experiencia muchos de ustedes tendrán conocerán otros editores seguramente que estarán discreparán de mi opinión con respecto a la potencialidad de Overleaf o de Atom o del mismo PyCharm que es un editor de nivel profesional y elegirán otros editores y está bien pero es que la experiencia es de cada uno y la visión y la opinión es de cada uno y tratar algunas veces de imponer lo que a mí me gusta porque es mi experiencia pues está mal y sobre todo con los que están recién llegando a una tecnología como lo es la TEC luego pues mi invitación es a que ahí están los comentarios para que ampliemos las opiniones y para que abramos el debate pero siempre en la medida del respeto y teniendo presente que como comunidad debemos procurar es integrar a los recién llegados brindándoles opciones y brindándoles alternativas y no por el contrario tratando de de menospreciar una aplicación o una herramienta porque de pronto no es la mejor experiencia que yo he tenido yo les he presentado cuatro opciones de editores que a mí me han llevado en el trasegar de generar documentos desde cuando era un absoluto novato y conocí LaTeX y empecé a utilizar Techmaker hasta hoy que ya me dedico casi que a diario a desarrollar código no necesariamente LaTeX LaTeX casi que ya no escribo LaTeX pero me dedico a diario a desarrollar código y utilizo todos los días estoy utilizando PyCharm que vuelvo a decir no es un editor profesional de código esta es mi experiencia estos son los editores que a mí me han funcionado estos son las sugerencias y las recomendaciones que yo les puedo dar pero pueden existir muchas otras opciones termino con esto Algunos ya me han preguntado ¿Por qué no Sublime Text? ¿Por qué no hablo de Sublime Text? ¿Y por qué no utilizo Sublime Text? Si tiene la capacidad de ser un editor y hasta donde sea es un editor también de muy altas prestaciones La respuesta es simple Sublime Text no es software libre es un software privativo y por tanto si yo tengo la posibilidad de tener un software de el nivel de PyCharm un editor hablando solamente de un editor del nivel de PyCharm que es software libre con las prestaciones y las características que tiene PyCharm y lo puedo disponer de este editor siendo software libre no veo la necesidad de ni siquiera intentar utilizar un software privativo es mi opinión es mi experiencia yo siempre utilizo primero software libre antes que buscar una alternativa en software privativo y hace muchísimos años no utilizo nada de software privativo pero es mi opinión bien muchas gracias entonces por verme por compartir sus comentarios sus experiencias y sus opiniones en los comentarios y hasta la próxima chao 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 Gracias.